Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para Dos. Verdadero lujo, el invitado del día de hoy, el señor Flavio, o Flavio Cienciarulo. ¿Cómo te gusta más, señor Flavio? Como vos quieras. ¿Cómo estás? Es como que el señor Flavio es mi alter ego artístico y soy Flavio Cienciarulo. Bueno, tengo que parar. El ciudadano, civil. Uno de los fundadores de los Kajak, músico, compositor, skater, productor, surfista. Mirá con todo lo que tenés. Gracias. Soy un niño que no ha madurado todavía a pesar de tener 56 y me gusta jugar con determinados elementos mágicos que mencionaste. ¿Cómo es Flavio? ¿Cómo es Flavio? ¿Cómo es Flavio? Y después te voy con una repregunta. Bien, bien. A ver. Me cuesta contestarlo porque siempre no suelo hacer como un autoanálisis propio. Con un amigo siempre anecdóticamente, con Wallace, que es como un hermano para mí. Así como, para vos es el Rafa. Para mí es Wallace, el cantante de Masacre. Siempre nos reímos y nos mofamos de la gente que dice, mi gran defecto es ser sincero, ser frontal. Y decíamos, nada menos sincero que decir que tu gran defecto es la sinceridad. Es como casi paradójico. Es como alguien, nos reíamos como, graciosamente, sin criticar, pero en un punto era como el error del que se autoanaliza y se equivoca. Porque el espejo es el espejo, no sos vos en realidad. Entonces es una pregunta difícil para mí, como es Flavio, porque prefiero escuchar de los demás como soy, ¿viste? Y seguramente debe haber un montón de subidas y bajadas, ¿no? Nunca creo en una característica sola del ser humano, me parece. Bueno, leo mucho también. También leo mucha filosofía, entonces me meto en camino. Y te vas a hacer una pregunta súper básica y ya empiezo a pensar no en mis reflexiones sofisticadas del lineamiento más elevado del pensamiento, sino simplemente como ser humano que lee, con la poca o mucha inteligencia que me toca y me embarro en el buen sentido en esas cuestiones. Cuando es muy complejo decir uno cómo es. O sea, te podría haber contestado una cosa muy rápida, como para concluir una pregunta sencilla, pero la verdad es que no puedo decir cómo soy y creo, por lo que leo a tantos autores, creo que los seres humanos condensamos un poco de todo. Lo bueno y lo no bueno también. Y las miserias, o sea, la bonomía, la simpatía y un montón de atributos del ser humano y después la parte oscura, mezquindades, egoísmos, envidias. Todo es parte de todo. Podemos, algunos, si queremos neutralizar esos aspectos menos buenos, los malos directamente, podemos. Eso me pasa también, perdón, no termino de contestarte la pregunta, pero eso me pasa también cuando alguien me dice, porque yo, sos re humilde, ¿por qué estás acá? Por ejemplo, cuando estoy en el underground de Margarita. Y realmente considero un error que me digan que soy humilde, ¿no? No creo ser tan humilde, la persona me halaga y lo agradezco, pero no creo ser solamente eso. Considero que debo tener momentos buenos y momentos malos como todos, como persona, ¿no? O sea, puedo ser buena persona y supongo que para algunos puedo no ser tan buena persona. Ese es el ser humano mismo. Flavio, te llevo para atrás mucho tiempo, ¿eh? Por favor, te diría que a tu nacimiento. ¿Naciste en...? Nací en Buenos Aires, pero me crié en Mar del Plata. Por eso yo siempre digo que soy marplatense, porque lo soy, porque nací a ocasional. Mi viejo era... mi papá era un médico pediatra. Muy reconocido. Muy reconocido en la ciudad, que ya había elegido la ciudad de Mar del Plata. Por alguna razón, nací en una clínica en Buenos Aires, pero yo abrí los ojos y el despertar de la razón en Mar del Plata. Por eso siempre me considero y me consideré marplatense, a pesar de que, bueno, después la familia... hubo una situación disfuncional de familia. Bueno, cuando el proyecto familiar se derrumba, como suele pasar lamentablemente, somos seres humanos. Entonces mis padres se separaron y mi vieja ahí me dijo, bueno, ahí me dijo, no, ahí dijo, me voy a Buenos Aires con mi mamá. ¿Y eso? Con mi abuela. Ah, quedate, fuiste de vuelta para Buenos Aires. Y terminé la primaria. Y eso hizo que terminé la primaria en Mar del Plata y me fui a, más o menos, a épocas de la secundaria. Mis viejos se separaron. Ah, un poquito antes de la secundaria. Pero, ¿qué pasa? Como papá se quedó, obviamente, en la ciudad que había elegido para vivir y para desarrollar con tanta dedicación y respeto, cariño y humildad su carrera, que era la medicina. Papá se quedó en Mar del Plata. Entonces yo me debatía entre las dos ciudades, ¿no? Estaba, digamos, lo que el tiempo lectivo me tomaba en Buenos Aires y enseguida cuando terminaba estaba, venía mucho, tenía una relación muy cercana con mi viejo. Entonces venía mucho, estaba mucho en Mar del Plata. Y eso hizo que todo el Buenos Aires que yo viví lo adoré y lo amé y me encantó. Pero siempre me consideré un marplatense en Buenos Aires. ¿Y cómo te pegó en ese momento cuando tuviste que irte para Buenos Aires? Y el momento fue... Vas allá de la situación familiar, digo. Y, pero es un todo, ¿no? Claro. Es un todo, es el derrumbe de un plan, ¿viste? El plan familiar creo que todos siempre lo... O por lo menos el 90% de la gente que arma una familia no es para destrozarla a pedazos, sino para levantarla y que esté... Bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere. Eso evidentemente fue mi familia. Por otro lado, cosas absolutamente naturales al ser humano que nos... Nos terminan enseñando y endureciendo. Tal vez todo eso me enseñó a lo que vino después, que me aferré tanto a mi familia y... Hasta donde yo podía, porque yo tampoco puedo manejar los hilos de lo que mi familia pueda suceder y capaz que mi familia podría verse derrumbar. Mi familia, digo ya, yo hablando como padre, ¿no? Como esposo. Que ya nos vamos a meter. Hermosa familia. Como esposo, claro. Entonces creo que a mi esposa, que es mexicana, pero que la conocí en Mar del Trata, por otro lado le pasó como algo parecido. En el sentido de que, bueno, venimos los dos por resumir de familias disfuncionales. Y eso nos enseñó y agradezco eso. Pero bueno, vos me preguntabas como ahí, me pegó, fulero, qué sé yo. Yo vivía en Mar del Trata, en una casa con un parque lindo. De golpe me veo en Buenos Aires. ¿De qué barrio? En el medio de la megalópolis. San Carlos, me creía en San Carlos. San Carlos. Arenales y Pringles. Arenales y Pringles, sí. Cerca de donde vivía yo, Mateo y Sarmiento. Mirá, claro. Estamos cerquita. Y lindo, qué sé yo. Lindo barrio. Eran las épocas de que los pibes andábamos en bicicleta toda la tarde. O me iba caminando, no sé, una maestra particular con poca edad o algo imposible. Hoy en día uno ve un insis. ¿Y a qué colegio fuiste? Al Gutenberg. Al Gutenberg. Al Johan Gutenberg Jules. Fui al Gutenberg en la primaria y después, bueno, ya te digo. ¿Tienes algún amigo que te quedó del Gutenberg? No, ¿no te fuiste con esto de... Claro, pues te fuiste de Buenos Aires. En el digital vuelven como a aparecer. Ah, volvieron. ¿Algún reencuentro hubo? No llegué al reencuentro. Estaría... Pero así a conectarse. Estaría obviamente contento y entusiasmado, pero llegaron a contactarse. Flavio, ¿te acordás? Éramos nosotros... Yo era compañero tuyo de la primaria. Bueno, en fin. Estas cosas que la vida digital nos permiten. Flavio, ¿y cómo eras en el colegio? El Gutenberg era un colegio alemán. Totalmente. No sé cómo sigue haciendo hoy en día. En esa época era muy estricto. A mí me encantaba. A mí lo que más me gustaba era quedarme a almorzar. Era de los que nos quedábamos a almorzar. Y después había como un largo recreo, que era lo que más me gustaba del Gutenberg. Un largo recreo hasta que regresaban los que se habían ido a almorzar a su casa. Y el turno tarde concretamente. Yo hacía el doble turno. Todos hacían el doble turno en realidad. Pero unos se iban a su casa y otros nos quedábamos. ¿Tenían un hueco en el medio y te quedabas? Era el almuerzo y un gran recreo, que era lo más lindo. Un parque enorme, juegos. Y de ese recreo, que era justamente en el parquecito, terminábamos los que estábamos, o yo por lo menos, no sé si todos, terminábamos bastante sucios y desarreglados. Productos de haber corrido, potreado. Y los de la tarde, claro, venían inmaculados. Y me acuerdo que en una época, una vez así, recuerdo del Gutenberg de la Primera, nos llevaban a cuatro o cinco, que éramos un desastre de la mano de una maestra, como un ejemplo a no hacer, un ejemplo a no ser así. O sea, estos chicos están muy sucios. Bueno, no tienen que ser así. Y nos llevaban de muestra. El no ejemplo. El no ejemplo, y nos llevaban de muestra por cada grado. No obstante, tengo un buen, más allá de la anécdota, que me endurece y me enseña. No, 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 es que eso me arruinó la vida y tengo que ir al psicoanalista. Más allá de eso, tengo un excelente recuerdo. Y me acuerdo que en un colegio hermoso que veíamos así siempre esa vista. Digamos, al estar elevado, la base naval quedaba ahí abajo. Ver el mar. Hermoso. Del colegio. Es algo que siempre extrañé mucho en Buenos Aires, cuando de repente mi vieja me veo en el medio de Barrio Norte, Santa Fe y Puerredón, Megalópolis. Hasta después me habitué y la disfruté mucho, me encanta Buenos Aires. La llevo tatuada, que es la provincia, después me hice MDP. Pero, bueno, cosas que a uno le pasan en la vida, que están bien. Bien. Bueno, me gusta siempre hacer como una línea de tiempo. Hasta ahora todavía no hablé de música con Flavio, increíble. Me encanta por donde vamos. Bien. Sí, no, a mí también me gusta porque quiero ver el lado B de Flavio. Claro, claro. Flavio, mirá, ya que mencionaste un tatuaje, te eres el de Mar del Plata, contame la anécdota. Hay algo que te lastimó mucho en tu vida, o te generó tristeza, a ver si estoy enfocado en lo que estoy diciendo. Y dijiste, bueno, me lo tatúo para toda la vida. Es una buena pregunta porque entiendo que los tatuos tienen que ver, están relacionados con algo, que puede ser emocionalmente fuerte o simplemente una afición de alguien. Y yo siempre lo hablaba con un tatuador de los 90, amigo, que yo iba a tatuarme por el gusto de tatuarme. Me encantaba el placer de tatuarme. Entonces, muchas veces llegaba y le decía, a ver, pásame en esa época, bueno, hasta hoy en día, ¿no? Están los libros con los dibujos y te sentás. Por lo general, el 90% de la gente va, bueno, mirá, me quiero hacer a mi abuelita o mi madre, qué pasó esto, lo otro. Y es muy sentido, está bueno. El 90% de mis tatuajes tienen que ver con las ganas de tatuarme, nada más. Entonces, a ver qué me hago hoy. De repente me aparecía, qué sé yo, bueno, en memoria de mi abuelo. Pero eran justificaciones para tatuarme. Siempre me gustó tatuarme y en horas muy tempranas, cuando el tatú todavía en Argentina era algo marginal. Sí, sí, absolutamente. Después empezaron a tatuar celebridades y la gente como se acostumbró, ¿no? Pero en una época me veían con los brazos tatuados y... O mucha gente te decía, tené cuidado, depende de lo que trabajes porque... Claro, sí, no te van a tomar. Podés tener cierta, viste, hoy en día ves un empleado público que está tatuado. Bueno, entonces la respuesta es que la verdad es que no tengo ninguno así cabalmente producto de una emoción fuerte, sino que tengo todos los tatuajes porque me gustaban los tatuajes. Y me quería tatuar. Pero hay uno, vos decime, hay uno que tiene que ver con algo que tuviste, que es en Tigre, creo que lo de Papo, cuando saliste, no estaba, te lo habían robado. ¿Es cierto o no? Muy bien, es cierto, es cierto. ¿Cuál es? Mi primer chico de boleta, casi. Ahí está. Está viejito. Muchos tatuadores me dicen, te la reciclo, viste. Claro. ¿Cómo fue eso? Te levanto ese tatuaje, no, no, que quede así. Y en una... Yo había tenido... La primera vez que pego un Sadaik, que es la sociedad de autores y compositores, donde los músicos vamos a cobrar, los autores y compositores vamos a cobrar derechos de autor. La primera vez que tuve un Sadaik potente para mí, para lo que era para mí, alcanzaba como para un auto, más o menos para que yo tengo... ¡Wow! Nunca me había pasado realmente ir a Sadaik y cobrar el monto acorde a como decir, bueno, puedo salir de Sadaik y puedo llegar a una agencia y comprarme un auto. Un auto promedio, tampoco. Me acuerdo que mi familia en esa época estaba muy... Mi abuelo vivía todavía, estaba un poco disgustado porque... No disgustado, le parecía un error lo que yo había hecho. Me fui y me compré una Chevrolet del 60. Para darte un ejemplo comparativo, yo no me acuerdo en términos de dinero lo que era, pero más o menos era la época de los 80. Yo me podría haber comprado por el, qué sé yo, poner un Renault 12 nuevo. Claro. Que era un auto prudente y acorde a decir, bueno, tengo un auto bueno, fiel, no es ostentoso, es lo que me alcanza y bueno. Yo por ese mismo montón me compré un auto del 60. Y mi familia decía, pero vos estás loco, te compraste una camioneta Chevrolet. Turquesa. Sí, sí, era como ese verde vintage que a veces bordea lo turquesa y lo celeste, como ese verde que se veía en los refrigeradores antiguos. Y bueno, yo feliz con mi Chevrolet, inclusive en una época todavía que estuviese de moda, más allá de que siempre existían los señores que coleccionaban autos, que era algo más elitista en ese momento. No existía lo que hay ahora que es el gusto por el vintage, ¿no? Sí, sí. Que viste, uno va con una Chevrolet, oh, qué cool. Era como un loco que se compró. Pero vos estás loco, te podés comprar un Renault 1286 y te compras una Chevrolet C10 del 1960. Y bueno, fui feliz, ¿viste? Era mi vehículo, no era mi juguete antiguo. Era mi vehículo. Después, esa la vendí por falta de guita, después tuve falta de guita, la vendí. Después viene otra que es, ahí está, esa es la turquesa. Esa es la turquesa. Tuve otra ya cuando estábamos casados con mi señora, vivíamos en el Tidre. Volví a tener una Chevrolet, me pegó de nuevo tener una Chevrolet. Ahí ya creo que era el segundo auto. Ahí ya, viste, pero bueno, digo, quiero tener una, quiero, vi una. Pero la tatuada, ¿cuál es? La segunda. La segunda. Que es la que en Tigre me la roban. Evidentemente, era un auto que, uno no sé por qué podían robar en los noventas, un auto tan antiguo. Creo que era, la primera que tuve fue 60, esta era 62, más o menos, misma, y repuesto, evidentemente. Se la llevaron, las huesan enseguida, tenía una palanca de cambio interesante, bueno, fue. ¿Y en qué momento tocaste el primer instrumento? En Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, Colegio Gutenberg, clases de guitarra colectivas. Instalan, en el Gutenberg hacían... Perdón, pero de la familia, nadie. Venía o venía o sí, había. Sí, bueno, mi viejo era un gran músico que había hecho una vida socialmente, o sea, como que reprimió... Entre comillas, correcta, digamos. Correcta. No fue por la bohemia. ¿Por qué? Porque mi viejo, justamente los cianciarulos, que mi papá me contaba poco y nada, había como una cierta... No estaba peleado, había como cierta indiferencia y frialdad, no había mucha... Yo fui hijo único, tuve una hermana en Mar del Plata, muy pequeña, que falleció enseguida. Yo me creí como hijo único. Mi viejo había tenido un hermano que falleció de muy chico. Ya veníamos de una familia muy poco numerosa, ¿viste? Yo siempre me deslumbré con la gente que dice, no, tengo 50 primos, 10 hermanos, 20 tíos. Guau, este, qué bueno. Nosotros éramos muy pocos. Ya mi viejo se crió único también, porque su hermano falleció joven, de niños, te diría. Entonces mi viejo también se crió único. Yo me crié como hijo único. Mi padre después tuvo, en segundas nupcias, tuvo hijas, que son mis hermanas, que las adoré. Pero yo ya tenía 20 años cuando nacieron mis hermanas. Las adoré, las amo, pero no me crié con ellas. Y la pregunta me fui por... No, si venías de familia de músicos, me decías que él como que reprimió. Sí, claro, él como que la bohemia, evidentemente, por alguna cuestión de que bohemia se asocia a sufrimientos o a lo que no tal vez puede ser tan seguro en la vida, él reprimió ese lado. Mi viejo llegaba a la clínica de Mar del Trata y se sentaba y prendía así. Siempre se compraba, siempre tenía algún teclado, o de esto, de un teclado de esos hogareños, ni siquiera el grande, grande que existía en aquella época. Lo enchufaba y se podía tocar swing, swing, jazz. Y del jazz le gustaba el swing, que era el jazz más melódico, bailable. Él decía el jazz, el bebop, esas cosas. No, 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 eso es. Eso es. Es como un... Decía una mala palabra. Es como un músico haciéndose autoestimulación sexual. Cuando el bebop, cuando el músico se enrosca en solos, en improvisaciones demasiado. El swing siempre está al servicio de la melodía. Entonces, bueno, fascinación del swing. Tocaba muy bien, tocaba jazz muy bien. Pero ya te digo, siempre él era el médico. Bueno, pero en la familia Cienciarulo había sangre musical. Y en la familia Cienciarulo, él me contaba poco y nada. Y no teníamos una relación que ni siquiera era por peleas. Era simplemente, bueno, qué sé yo. Nosotros estábamos en Mar del Trata, la familia Cienciarulo. Y un día me dice, vos sabés que después me acordé que tu bisabuelo era contrabajista. Y yo no sabía nada. Fue una cuestión genética o simplemente una casualidad que yo agarré el bajo. Y después, en Sadaik, cuando tengo que dar un pequeño examen que te toman para pasar a ser socio, donde tenés que tocar y componer rápidamente como una canción. Así es, una canción examen. Los señores que me tomaron en aquellas épocas, en los 90, los señores, la mesa examinadora, que eran todos tangueros, decían Cienciarulo, ¿algo de los maestros tangueros? Y yo le digo, sí, porque sabía vagamente que mi viejo me había dicho que mis tíos, abuelos, eran tangueros y eran compositores. Qué bien la historia. Y después, hace poco, alguien me mandó, en la era digital, me mandó una tapa de una partitura que decía tango no sé cuánto, por el maestro Juan B. Corta Cienciarulo. Y no sé más que eso. Y ahora mi viejo se fue y ya no sé, tendría que indagar y volver a encontrar algún Cienciarulo más joven. Pero todo, viste, mi viejo es como que fue el médico y no quería... Y cuando yo me hice músico, es como que yo creo que él sintió, uy, la pucha, el gen familiar vuelve a cobrar y no le gustaba la idea al principio. Obviamente después, bueno, viste, me empezó a ir bien y el éxito apaciguo a todo tipo de... No, pero no le gustaba. No era malo y me iba a coartar la carrera, pero yo lo veía como que no le gustaba. Quizá es... Que yo estuviese... Como ocurre con muchos, que estudies medicina, estudies una carrera. Claro, sí, sí, sí. Le ha pasado a muchos. Exacto. Te voy a poner un lugar. A ver, Roca y Alem. El pulsito. Era ahí, ¿no? Avellaneda y Alem. Avellaneda. Me imaginé que era Avellaneda. Avellaneda. Y el pulsito, un lugar hermoso. Siempre que paso, miro y... Allá estamos hablando de Flavio Skater. Sí, sí, sí. De los inicios. Sí, o sea, ni siquiera Skater. Como una suerte de admirador de los Skater que ya estaban... Yo ya intentaba surfar, más que todo. Y un día pasé con mi tabla por Alem, con un amigo. Este amigo que te digo que pasamos es el que hoy... Después fue el Tirri. El personaje... Primo de Tinelli. Primo hermano de Marcelo, claro. Y éramos así, muy amigos. Hermanos, hermanos también. Y él también había tenido una historia marplatense más o menos similar a la mía. Su padre había tenido un muy buen negocio de ropa en Mar del Plata. Después vivían en Buenos Aires, después volvían a Mar del Plata. O sea, en esa temporada abrían el negocio en Mar del Plata. Íbamos con las tablas y vimos volar un Skater en un baldío. ¿Qué hay ahí? Había una piletita, viste, en el medio de un baldío. Después nos enteramos que había sido un hotel en el año 30 o en el año 20. El Abel Epoch marplatense, que bueno, lo habían tirado y la pileta quedó. Y los chicos ahí andaban y ahí nos quedamos maravillosos. Yo miraba, yo observaba y disfrutaba. No me metía en esa pileta maravillosa porque era muy difícil de patinar. Muy, muy compleja. Y los chicos, tanto los marplatenses como los porteños, siempre se juntaban. Ahí lo hacían magistralmente bien. Bien. Vos sabés que increíblemente ya queda poco tiempo. Todavía no hablé ni de los fabulosos que hay, Jack. No hablé de tus hijos. Así que vamos a hacer un picadito más rápido. Qué linda familia armaste. Gracias. Congeniaste todo. Es casi, por lo menos para uno que está afuera, dos placeres. El surf, la música, todos hacen lo mismo. Son actividades que nosotros consideramos mágicas. Que a la vez están a la orden de todos. De quien quiera simplemente asomarse y disfrutarlas o probarlas. Hacen bien a la vida. Yo siempre digo que un skater en la calle que está haciendo algo. Viste que hay gente que dice, váyase, vamos, vamos, mierda, carajo, váyase. Y yo, viste, al contrario, digo, está alegrando una cuestión rutinaria de lo que es la calle, la vorágine de la ciudad. Y bueno, y la familia, bueno, realmente es como antes te dije, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y no sé, por alguna razón de que provengo de una familia disfuncional, me aferré mucho al proyecto familiar. Y por suerte pudo suceder, porque también podría haberme aferrado y podés colapsar. No, depende de una persona sola, depende. Pero somos muy clan, viste, y eso me gusta. Y me gusta que mis hijos también eso, sin obligarlos, hayan absorbido eso y les guste. Como que nos gusta estar en familia, viste, no es tipo, viejo, que también, bueno, ocurre la edad esa. Nos gusta estar en clan, hasta donde podamos. Y hasta donde sea, lo disfruto y lo disfrutaré. ¿Y cómo es para vos tocar con ellos? Bueno, también es como un parte de una absoluta... Astor estuvo en la última gira, ¿no? De los Cadillacs. Sí, Astor toca desde muy chiquito en los Cadillacs, o sea, siempre era como un músico... Ya con el nombre... Siempre era como un músico invitado en alguna... En las últimas giras, como formalizó el puesto fijo, cuando decidimos poner dos baterías, veíamos los videos de James Brown a doble batería, o Génesis, por decir, otro palo musical, pero bueno, muchos proyectos musicales de doble batería, ¿no? Entonces, un momento, viste, hablo con Gaby, con Vicentico, chico, chico, ¿sabés que la veo la banda con doble batería? Y a veces también toma el bajo cuando yo agarro una guitarra. Pero él, antes de eso, antes de ya, digamos, constituirse como músico fijo, ya siempre en las giras era... siempre subía a tocar uno, dos o tres temas, de muy chico, inclusive. Así que, bueno, se crió en un escenario. Y tenés a la surfista también, a Coco. Sí, claro. Bueno, ella es la... todos surfamos, pero ella es la competidora. Le gusta el surfing de competencia. Es feliz porque, bueno, desde muy chiquita compitió en skate. O sea que se crió como en... se crió en la competencia, pero en poder disfrutar de la competencia. En que la competencia es una convivencia de chicos que van a conocerse, que compiten a ver en ese momento y listo, queda toda la competencia. Así que le gusta muchísimo. ¿Chapa de Malal es tu lugar en el mundo hoy? Y sí, porque cuando falleció mi papá... Yo no, no... o sea, de chico me habían llevado alguna vez a Chapa, como a todo el mundo, como a todos los marplanteses alguna vez nos llevaban. Y era como la expedición, ¿no? Hacia lo inhóspito y guau, qué lindo, pero ahí quedaba. Después no... La casa de mi viejo donde yo solía venir siempre quedaba en el norte, en Caizamar. Entonces no solía tener un... no solía ir al sur más que a pasear esporádicamente. Y cuando falleció mi viejo, bueno, algo me decidió como alejarme un poco. La ciudad me... tanto la amo y a la vez me provocaba cierta nostalgia. Y solo, o mejor dicho, con mi familia, fuimos descubriendo el sur y no quería estar en Mar del Plata ese verano o esa temporada. Y dije, bueno, alejémonos. Y ahí como que guau, esto... ah, bueno, era acá. Bueno, ya estamos casi terminando. ¿Se juntan de nuevo? Siempre está abierta la puerta. Pero nosotros nunca terminamos, digamos, ni aun cuando fue aquella primera vez habíamos decidido terminar y después nos... ¿Viste cómo decimos volver? No, nosotros nunca habíamos cerrado una puerta. Lo que nunca precisábamos y tampoco ahora es cuánto tiempo dura ese... Porque en los últimos años sí vamos a volver, pero nos gustó eso de hacer una gira y parar, hacer una gira y parar. No como fue toda nuestra vida, que fue siempre girar interminablemente y ensayar y hacer discos. Nos pareció que ahora estaba bueno ese ritmo de trabajo. Porque nos refrescaba, nos vigorizaba y a la gente también le daba ganas de vernos y podíamos mantener, si se quiere, si se puede, obviamente, un estatus de estadio o de lugar más grande. Si vos tocás seguido, seguido, seguido. Y está buenísimo también, lo hice toda mi vida. Pero bueno, tal vez se reduce el estatus de estadio. En cambio, si vos fijate que las bandas que hacen estadio no tocan permanentemente. Hacen una gira y paran. Eso nos gustó ahora, siempre me gustó el otro. No obstante, tengo mi otro lado que me gusta ir a tocar. Te confieso que es lo que más me gusta hoy en día. Que lo extraño muchísimo. Es lo que más sufro de abstinencia en estas épocas, en estas épocas de confinamiento y pandemia. Podés ir a un bar, tocar. Ir a la Vino Teca Perrier, por ejemplo, y tocar. ¿Dónde tocaste Los Caillans por primera vez? ¿Dónde tocaron? En Villa Fellini, que era un lugar de Almafuerte y Alem. Almafuerte y Alem. El lugar de un amigo íntimo. El hermano de la vida, mirá, el hermano de la vida de Fernando Aguerre. El ruso Aslor. Un hermoso ser humano loco. Irrefrenable. Y cuando digo loco, lo digo con el mayor del amor y de los cariños. Un loco divino. Un loco lindo, como dice la gente. Era su bar. Fernando ya estaba en California, el ruso da a ver un bar acá. Nosotros veníamos con Mario, que es el teclaísta, que tiene una casa en Avellaneda y Alem, muy cerca del pulsito. Una casa de veraneo de sus padres. Estábamos con un cassette peregrinando a Alem. Y, viste, íbamos, no, nosotros somos una banda nueva, los cadis la queremos tocar. En esa época en Mar del Plata se tocaba acústico, viste. No había como infraestructura mínima, ni siquiera la mínima. Como hay hoy en día, un bar capagestino, viste, una batería, una, viste, como voy ahora a la binoteca con mis hijos y ya tiene una batería. Y, bueno, terminamos en este bar así, medio como derrotados, porque Alem no tuvimos eco, viste. Y nos decían, no, aparte, ¿cuántos son? Seis. ¡Seis! No, flaco, no, olvidá. De acá tocan dos pibas con la guitarra, como Celeste y Sandra, viste, más que eso, no. Bueno, está bien, terminamos a tomar una Coca-Cola a la vuelta, enfrente al cementerio, que en esa época era como la cuadra que no se activaba, viste. Y estaba el bar del loco este, viste. Y a mí me vio como vestido de manera, con cierta onda. Y el loco me dice, che, y vos, y esto, ¿y qué hacen? No, somos una banda. ¿Y qué hacían? Y estábamos por Alem, pero no, la verdad que no nos dieron bolilla, no pudimos encontrar un lugar para tocar. Buscaremos en otra área de la ciudad mañana o pasado en el centro. ¿Y qué hacen? Y hacemos ska. A mí me encanta, me gusta Madne, me gustan los specials. ¿Y por qué no tocan acá? Y miramos el lugar, viste, era esto, viste. Acá, bueno, y ahí fue el debut en Mar del Plata. Qué bueno. Vi a Fellini, Almafuerte y Alem. Bueno, Flavio, vamos a brindar. Yo le fui echando trago. No, no, está bien. Con este, mirá, esta bodega que es viñas del Antifol, ya sé que vos no tomás alcohol, no tomás vino, pero brindamos. Disfrútenlo usted por mí. ¿Por qué brindamos? Por la vida, que es hermosa. Y todos sus deslices. Ha sido un placer. Gracias la charla, muy linda. Gracias a ti, ha sido un placer. Para hacer tres programas más. No podía parar de hablar, perdón. No, me engañé. Mi esposa me dice, loco, antes no hablabas tanto, sos viejo, viste, ahora estás, bla, bla, bla. Y uno se acuerda de negro. No se adapta, viste, claro. No, porque este y porque el otro, porque este. Me dice, antes no eras así, me dice mi esposa. Es verdad, antes era mucho más sintético. Gracias. A vos, a vos, ha sido un placer. Gracias. Gracias.